Buenas noches amigos de Locuras Entre Nosotros, continuamos aquí en el plazo de la Láctea y esta vez con Dogma, Dogma ya compromiso fuerte de iniciando el año. Así es, pues el 2018 fue tu año, fue un gran año, y llegan a 2017 la máscara, ahora pues creo que eso no tiene para después de nada de la jefe de la Láctea ni la cabellera ni la máscara. No, no, al contrario, porque todo eso me vengió, me hizo más fuente, ya gané aquí el alcalde de la Láctea y 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 el alcalde de la Láctea. Gracias. 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 Gracias.